El Señor es la defensa de nuestras vidas El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temer? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida ¿Quién sino tú, Señor? ¿Quién como Dios? Nadie El Señor es la defensa de mi vida Oye, qué bonito eso El Señor es mi luz y salvador ¿Quién me hará temblar? ¿Quién me hará temblar? Si el Señor es la defensa de mi vida Aunque venga la tormenta No temeré Que mi barca ya no pueda anclar Tú eres mi fuerza Paz en la tormenta El Señor es la defensa de mi vida Aunque venga la tormenta No temeré No temeré Y mi barca ya no pueda anclar Tú eres mi fuerza Paz en la tormenta El Señor es la defensa de mi vida Señor Gracias, Padre Santo Gracias, Padre Santo Señor Gracias, Padre Santo